Tiene lo suyo y no le escupe a nadie Está riquísima y ella lo sabe Reggaetonera desde el Lava Yard Te pongo a ser agudo que te dejan grave Creo que lo a usted se jodió Se sigue jodiendo tú dile que no El brother nunca mira como lo hago yo Intente tú pa' ponerme yo Rompe la pista, rompe el amor Sigue bailando, mi amor Mami, tú no estás pa' no, yo Mami, tú estás pa' romperte Que recobre volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino por juguete Mami, tú estás pa' romperte Que recobre volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino por juguete Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu, bla, bla, bla Tú no va ni a bla, 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 su cutu, bla No la pides sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, 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 bla Tú no va ni a bla, bla, bla Paluma, Pepe, baby Ey, ey, una muñeca en Babydoll Chueve más mamacita cuando le pega el sol Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol Un paso de California dice que se ve mejor Que se ve mejor, ey Ella está dulce, sweet, parece agave Ojalá me diera esto pa' que me dejan a ver Mueve ese culo que me tiene grave Quiero que tú te envales, me toquen las claves Y si estás suelta, yo estoy suelto Que si me enredar mi mano en tu pelo suelto Ponerte en mis posiciones que nadie ha puesto Buen provecho, baby, ven con mi texto Mami, tú estás pa' romperte el booty Pateíto por Missouri que me ponga los pies en el pecho Yo le hago un Petty Cutie, tú eres Carly Johansson Yo le hago un Petty Cutie, tú eres Carly Johansson Pero baby, si es tu beauty, vamos a fumar más filo y pa' bajarlo Pongo culo, tú lo prendo en pa' y lo prendo en pa' y lo saco pa' la craga Yo lo pienso en ma', yo pienso en ma', yo pienso en ma', yo quita culera y eh Mami, tú estás pa' romperte el booty Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino por juguete Mami, tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino por juguete Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 su gutu Bla, 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 tú no baña Bla, 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 su gutu Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 su gutu Bla, 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 tú no baña Bla, bla, su gutu Bla, 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 ma' ya All right, all right, all right, all right, all right Maluma, bebe, bebe, baby Dímelo, Lalo, Samarian Flavor L-A-L-O, baby ¿Cómo te va a ver? ¿Cómo te viene? ¿Me entiendes? Hoy te voy a caer, hoy te voy a caer Maluma, bebe, baby L-A-L-O